La Mega News. Actualidad, tendencias y todo el mundo del entretenimiento. La Mega News. La época decembrina, una de las más esperadas del año por muchos, también suele ser el momento perfecto en el que las personas tienen nobles gestos con quienes más lo necesitan, además de ser la excusa perfecta para sacar lo mejor de sí mismos. Quienes esta vez llamaron la atención sobre estos motivos navideños han sido la cantante Pink y el futbolista Cristiano Ronaldo. A través de su cuenta en Twitter, la cantante expresó que había sido testigo del anhelo de dos niños que sueñan con tener una camiseta firmada por el portugués como su única petición para esta Navidad. La sorpresa se la llevaron los internautas ante la respuesta de Cristiano, quien no tardó en expresar que para él era un gusto atender la petición de la cantante y hacer realidad los deseos de los pequeños. Este fin de semana, Karol G alertó a todos sus seguidores tras un video que se volvió viral en el que la artista cayó cerca de 10 escalones abajo mientras hacía una presentación en vivo en un concierto en Miami. Sin embargo, las imágenes también dejaron ver que pese a la aparatosa caída, la bichota no frenó el show y siguió su presentación como si nada hubiese pasado, lo que se llevó los aplausos del público y la admiración de sus miles de fanáticos. La colombiana mostró las heridas y fuertes moretones que le quedaron tras haber caído en el escenario, pero en firme se mantuvo dispuesta a seguir con su gira y tranquilizó a sus seguidores con un alentador semblante. El panameño Sech continúa expandiendo su alcance internacional al unirse al productor musical DJ Khaled para crear Borracho, una emocionante colaboración musical que promete resonar con sus fanáticos y convertirse en un himno de discoteca. Con el estreno de esta colaboración, Sech no solo reafirma su globalización como artista colaborando junto a DJ Khaled, uno de los productores más prominentes de la música popular contemporánea, sino también embarca el comienzo de una nueva etapa para su carrera, lo que promete traerle múltiples nuevos logros. Tan solo a principios de este mes, el cantante había anunciado la venta de los boletos de su primer concierto, Mi Sueño, en el legendario Coliseo de Puerto Rico, rápidamente vendiendo por completo cada una de las entradas de dicho show, lo que impulsó a abrir una segunda fecha. La Mega News.